Hay pocas cosas tan masculinas y elegantes como un buen par de botas. Pero, ¿las estás destruyendo sin querer? Un buen par no es barato, así que quieres que duren mucho. Yo soy Thomas de Realmen, RealStyle, y en este video, repasaré todos los errores que cometes y destruyen tus costosas botas. El primer error es no usar hormas de cedro. Tus botas se doblan continuamente cuando caminas, lo que hace que el cuero se arrugue con el tiempo. Por lo tanto, después de unos meses, tus botas se ven un poco desgastadas. Pero la solución es muy fácil. Colocar hormas de cedro dentro de las botas después de usarlas. Esto funciona muy bien para disminuir las arrugas y restaurar la forma original de tus botas. También absorben muy bien el sudor, la humedad y el olor. Y si quieres dar un paso extra, consigue unas hormas para botas, que protegerán la caña de la bota. El siguiente error es usarlas todos los días. Sudas durante todo el día, y si usas tus botas a diario, el cuero no tiene tiempo para secarse por completo. Además, el cuero húmedo es más susceptible a estirarse y arrugarse. Debes esperar por lo menos un día para que el cuero se seque. Así que asegúrate de tener otro par de botas u otros zapatos para poder alternar. El siguiente error es no cepillar tus botas. Siempre debes usar un cepillo de cerdas suaves de pelo de caballo después de usar tus botas, para quitar cualquier suciedad, polvo o sal que se haya acumulado en ellas. Solo toma un minuto. Pero eso protege a las botas de suciedad y otros abrasivos que pueden dañar el cuero con el tiempo, y hace que no tengas que hacer una limpieza profunda tan a menudo. El siguiente error es no limpiarlas. Normalmente, cepillar tus botas te ayudará a mantenerlas en buen estado. Pero si pisas un charco de lodo, o llenas tus botas de sal o de suciedad, deberás hacer una limpieza más profunda. Usa un cepillo aplicador de pelo de caballo y un poco de jabón para cuero para limpiar tus botas. Quita el exceso de jabón con un trapo, y déjalas reposar por lo menos una hora. No es necesario hacer esto muy a menudo, solo cuando tu cepillado normal no sea suficiente. El siguiente error es no usar acondicionador. Si no lo cuidas, ni siquiera el cuero de calidad durará para siempre. Así que tus botas de cuero se secarán y presentarán grietas, en particular si vives en un ambiente árido y seco. El remedio más fácil es usar un acondicionador de cuero para botas, el cual restaurará la pérdida de humedad. Aplica el acondicionador con un paño suave por la superficie, y cubre todas las grietas y hendiduras. Quita el exceso de acondicionador y déjalas reposar por una hora. Debes aplicar acondicionador cada vez que limpies tus botas, para reemplazar la humedad perdida. Aunque no limpies tus botas a menudo, debes aplicar el acondicionador dos o tres veces al año. El siguiente error es no pulir tus botas. A menos que tengas unas botas de vestir, seguramente no quieras un brillo de espejo. Pero con el tiempo tus botas se decolorarán debido a las rosaduras y los rasguños. Afortunadamente, puedes restaurar su color usando una crema pulidora. Solo asegúrate de usar una que coincida con el color del cuero. Una crema pulidora no dará tanto brillo como una cera pulidora, pero restaurará el color en cualquier lugar que se haya rayado. Y también le dará un poco de humedad adicional al cuero. Pon la crema en tus botas con un aplicador pequeño. Déjala secar cinco minutos y cepíllalas con un cepillo de pelo de caballo. No puedes hacer un cepillo de pelo de caballo. El siguiente error es secarlas incorrectamente. Si tus botas se empaparon bajo la nieve o la lluvia, no es algo tan grave. Pero si las secas de la manera incorrecta, terminarás dañando el cuero. Quizá quieras ponerlas junto a la chimenea o usar una secadora de cabello para acelerar el proceso. Pero el calor hará que el cuero de tus botas se seque, con lo cual se quebrará o agrietará. Lo mejor es secar el exceso de humedad con una toalla y dejar que tus botas se sequen a temperatura ambiente. Otro error es no tener las herramientas adecuadas para la gamusa. Para limpiar gamusa no puedes usar jabón para cuero. Debes usar las herramientas correctas, como un cepillo y un borrador de gamusa. El cepillo levantará la textura de la gamusa y eliminará la suciedad suelta. Mientras que el borrador eliminará marcas y manchas. El último error es no impermeabilizar tus botas de gamusa. Las botas de gamusa se ven muy bien, pero es más fácil que se dañen y manchen con el agua que las botas de cuero. Si quieres usar tus botas de gamusa bajo la nieve o la lluvia, debes protegerlas de la humedad. Puedes hacerlo fácilmente con un spray protector de gamusa a base de silicona, el cual sellará las botas para que repelan el agua. Aplica una capa ligera y uniforme a tus botas, déjala secar durante un par de horas y aplica una última capa. Ya sabes qué hacer para que tus botas se vean geniales. ¿Pero qué hay de tus jeans favoritos? En este video te mostraré todos los errores que están destruyendo tu denim. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!